Hoy voy a pistearme allá con mi gente Me espera la banda y mi grupo norteño Que canten los juenes, Mario y los tucanes Juan y los cachorros, también los canelos Cervecita alada, no quiero que falte Tampoco botella ni lo desempance Tráiganse mujeres, diviértanse todos Yo traigo a mi vieja que no cambio por nadie A todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Pues así es mi gente, que me enorgullece Cuando los ocupo me gusta que jalen Me duelen el alma los que se me han ido Javier Changuca, aunque también es tu padre Pero allá en el cielo se ponen de acuerdo Se los aseguro todos pa' cuidarme Mis hijos hermosos que yo tanto adoro Que Dios me los cuide, eso es mi gran tesoro Madrecita linda, que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo el oro En manos del alma, de veras los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi padre le hubiera gustado Que todos los días unidos estemos En Bandiraguato, sin hablo a mi estado Los corribas lindos no te debes olvidar Te estoy recordando, donde queda que ando Parte de mi vida tomó Culiacán Salud pa' todo, levanten su trago De vino o cerveza yo aquí me despido Mi nombre es Porfirio, me dicen el pío Aquí está mi mano, soy su fiel amigo Si, aquí está mi mano, soy su fiel amigo Y aquí está mi mano, soy su fiel amigo Mi nombre es porfirio, me dice el pío Mi nombre es porfirio, me dice el pío Mi nombre es porfirio, me dice que el pío ¿Porfirio, me dice que el pío Gracias por ver el video.